Yo soy de los hombres que suelen haber, que cantan y lloran por una mujer Mi guitarra y yo, mi guitarra y yo, recordamos mi guitarra y yo Gracias por ver el video Yo soy de los hombres que suelen haber, que cantan y lloran por una mujer Porque cuando te duele una pena, que vacío te deja el dolor Y quisieras cortarte las venas, yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien, y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse, pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas, yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas, recordando mi guitarra y yo Música Porque cuando te duele una pena, que vacío te deja el dolor Y quisieras cortarte las venas, yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien, y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse, pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra y yo Mi guitarra cantando sus notas, yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas, recordando mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Recordamos mi guitarra y yo Mi guitarra y yo